PSOE y Adelante Izquierda Gaditán han manifestado la tardanza del equipo de gobierno en convocar la reunión en la que se les ha presentado el borrador de los presupuestos 2024. Para el Grupo Municipal Socialista se ha recordado que estas cuentas debían haberse aprobado en enero, pero también se ha insistido en que el ánimo del Partido Socialista es trabajar de forma constructiva en un documento con aportaciones que aporten soluciones a la ciudadanía. Nosotros en los pocos días que vamos a tener para estudiar el documento vamos a pormenorizar en cada detalle, como insisto, para hacer aportaciones y para que la ciudadanía vea en el Partido Socialista un partido leal, un partido serio, que realmente lo que viene es a solucionar, insisto, los problemas de los gaditanos y de las gaditanas. Por su parte, Adelante Izquierda Gaditán ha señalado que estudiará en los próximos días el borrador para verificar sus aportaciones. Presentadas meses atrás al equipo de gobierno han sido incluidas y espera que la reunión no haya sido un acto de cara a la galería. Un borrador que vamos a estudiar y vamos a analizar detalladamente y lo vamos a hacer por dos cuestiones fundamentales. Primero, por si están recogidas las propuestas que hicimos, las propuestas que entregamos hace ya varios meses para mejorar la ciudad y para construir una ciudad más inclusiva y que sea de todos y de todos. Y en segundo lugar, porque queremos aportar, porque queremos sumar y porque queremos hacer una posición constructiva que sea con los vecinos y las vecinas de Cádiz. Las dos formaciones de la oposición han insistido en que mantienen su compromiso de poner el acento en las demandas de la ciudadanía, siempre con un afán constructivo. Gracias. Gracias. Gracias.